El alcalde de CEGIN, José Soria, y el concejal de Cultura, Nicolás del Toro, han visitado el yacimiento arqueológico de Vegastri, junto a los responsables de la excavación, Francisco Peñalver y José Antonio Molina, donde alumnos de la Universidad de Murcia han regresado para continuar con la excavación de la parte noroccidental de la ciudad. La universidad es la que está marcando un poco el ritmo y está interesada en Vegastri y ve cosas muy interesantes en este yacimiento, con lo cual yo creo que por ahí podemos sentirnos satisfechos. Los estudiantes desean participar en una excavación en la que aprendan algo. Tenemos como mínimo unos 10-15 españoles y luego un cubo para extranjeros. Hemos tenido italianos, alemanes, a los alemanes han venido constantemente y ahora tenemos en torno a los 5, 6, 7 arqueólogos y técnicos polacos. El Ayuntamiento de CEGIN sigue colaborando con la universidad y la universidad sigue colaborando con el Ayuntamiento de CEGIN en estas excavaciones tan importantes que tenemos de Vegastri. Tanto José Antonio como Paco están llevando lo que son las excavaciones fenomenal, como todos los años, con el fin de que Vegastri siga saliendo a la luz. Ya está saliendo, pero queremos que siga saliendo más y la única forma de que Vegastri salga a la luz es así, haciendo excavaciones y viendo todo lo que está saliendo, que son cosas, como ya acaba de contar José Antonio, cosas muy, muy importantes. Un total aproximado de 15 alumnos a través de la Universidad de Murcia y 5 estudiantes de Polonia están participando en las labores de excavación de la ciudad tardorromana Visigoda bajo la supervisión de José Antonio Molina y Francisco Peñalver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!